Preguntar porque tú has estado con, tú has visto a todos estos cubanos ir, venir, tirar, jalar, tú has estado envuelto en todo esto y este es el tema del momento Andy Cruz, esto no, esto es directo al grano Andy Cruz, llega Andy Cruz a Estados Unidos y firma con Mushroom después de tanta situación dominicana, esto, lo otro, directo al grano, Morro, cómo tú ves todo esto, esta firma de Andy Cruz con Mushroom y cómo tú lo ves, la cuestión de que le pusieron a Busy Ennis como entrenador y todo esto, cómo lo ve el Morro, toda esta situación, tú sabiendo cómo se brega en el profesionalismo. Su principal manejador es Jesse, que es un cubano, que es manejador de Gamboa, manejador de un grupo de cubanos nuevos que también van a pelear ahí en el show de Don King y Jesse ya lleva años ya trabajando en este, en este bolsillo y cada día de la forma que lo hemos visto ha ido aprendiendo, haciendo su trabajo, lo mejor que pudo hacer es ver logrado, interlarlo, una de las compañías más grandes que hay en este momento en el bolsillo, que dije, al mismo tiempo, no sé las especulaciones, pero me parece que Andy lleva tiempo fuera del bolsillo, lleva un tiempo sin entrar, lleva todo, me parece que es un poco apresurado querer ofrecer y enviarlo, arrancar como un Lomachenko, como un rebondeado. Él está un poquito lejos todavía de lo que es un Lomachenko y rebondeado cuando iniciaron el profesional. Ya Lomachenko y rebondeado llegaron bastante a trabajar en el bolsillo de Mateo, donde ya eran dobles campeones olímpicos, varias veces mundiales, y este muchachito recién es que está saliendo de unas cuantas peleas, es joven, no es muy, de unas cuantas peleas realizadas en el Mateo, para, él solo realizó una en semiprofesional que la realizó con... Con el Tite de Vázquez. Ajá, y no fue una gran demostración la que hizo hoy en esa pelea, fue una pelea bastante deslucida. Entonces, me parece que él debe asentar si deben, por lo menos, iniciarle una o dos peleitas, ¿no? Que es eso que quieren con catch a David, que ya está ya fogeado aquí en el profesional, que quieren tirarle ya con la gente de arriba, me parece, me parece un poco apresurado. Me parece, en mi criterio, que él todavía le falta un poquito para llegar al nivel de esta gente. Al igual que hablan de debutarlo a 10 rounds, y eso te iba a preguntar, están hablando de que ese muchacho, un 135 libras, ¿tú lo ves en 135 libras por mucho tiempo? Un muchacho que nos parece un 140 al menos, tú sabes, parece este muchacho cuando lo vemos al lado de Aaron Buceles. Hay que ver que es lo que está pesando, pero hay que ver que es lo que está pesando, como llegó. Recuerda que él viene desnutrido, pasando hambre, cuando juega aquí la comida que se empate con dos o tres, un momento aumenta 15 libras. ¿Tú me entiendes? Hay que ver cuando se enfrente al sistema de trabajo americano, porque él va a entrar directo a un sistema de trabajo americano, no al cubano. Es lo que él estaba adaptado. Ahora todos sus entrenamientos van a ser muy diferentes. Hay que ver cómo se acopla. Pero 135 o 140 lo puede hacer, pero hay buenos huesos, duros, para poder derogar. Lo de los 10 rounds no importa. Los 10 rounds no impiden. Porque... Los gobernadores más de ellos trabajan 25, 26 rounds en el entrenamiento, 30 rounds en el entrenamiento. Y él está muy bien. Yo a Hugo, Mara, en la primera y la segunda pelea estaban peleando 10 rounds. No, ok. ¿Está me entiendes? Eso no... Ahora depende también del oponente. Exacto. Eso te iba a decir. Si el oponente no lo va a hacer trabajar 10 rounds, pues depende del oponente. Morro. Pero si lo tiran con uno de esos de primera línea, puede pasar un susto. Estuve hablando con Luis de Cuba y hago la referencia porque lo puse ya en las redes sociales. Y me dijo este fin de semana que algo muy importante también, Salas me lo ha mencionado muchas veces. Tú eres un entrenador veterano ya. O sea, también me hablan de la química. La química que tengan los entrenadores con el peleador es muy importante en el boxeo profesional. ¿Cómo tú lo ves viniendo a Andy Cruz? Y más o menos tú conoces, tú eres cubano, tú conoces cómo se trabaja a los cubanos. ¿Verdad? ¿Cómo tú ves a Andy Cruz entrando en Filadelfia? Que sabemos que es una escuela de boxeo ruda, diferente a lo que él está acostumbrado, cualquier cosa. Y con ese entrenador, Buzzi, que no estamos criticando al entrenador porque ha tenido éxito con sus hijos y con otros peleadores. Pero la química entre ellos, ¿tú crees que sea muy importante para el desarrollo de este gran peleador cubano? No sé lo que estaba buscando Jesse cuando lo llevó ahí, porque Jesse para llevarlo ahí tiene que haber escuchado varias ofertas, varias propuestas. Y en realidad no puedo estar dentro de él, pero todo va a depender los primeros dos meses de preparación. ¿Cómo responde Andy? Él es el que se va a acercar a Manny y va a decir, me siento muy bien que me siento aquí o necesito que me cambies. Aquí no me siento bien. Y eso depende propio del peleador. Bueno, ya eso es, pero es como nosotros, nosotros los cubanos hemos ido a 100 países a trabajar y hemos adaptado a todos los boxeadores a nosotros, de cualquier país. De cualquier país, ese señor. Y cuando llegamos aquí, he trabajado con boxeadores de 15, 16, 17 países y nos hemos adaptado a nosotros. Este señor también puede dar a Andy a él. ¿Por qué no? Mi criterio, yo respeto a tu hermano. Yo respeto a tu hermano. Andy va a coger, Andy ya es un especialista, él sabe. Andy va a coger lo que más le guste y lo que más le interese de lo que le va a ofrecer su entrenador, su equipo de trabajo que tiene nuevo. Él también va a plantear y va a decir, no me gusta esto, esto no veo que me está cayendo bien, esto, esto, necesitamos ser esto. Y puede ser ajuste. Es muchas cosas, por eso no puedo opinar así, porque nosotros, el objetivo de nosotros, los educadores, al educando, es que nosotros tenemos que llevarlo a lo que es el ABC del boxeo y más en el profesional. ¿Me entiendes? Que ahora el profesional ha demostrado que el 80% de la preparación es más física que la técnico táctica. ¿Me entiendes? Y la parte mental. La preparación psicológica va en todo. La preparación psicológica te puede fuerte todas las preparaciones. Si tú no estás bien psicológicamente, todo lo que hiciste es por gusto. ¿Me entiendes? Por eso va a conjunto. Físico, técnico, técnico, táctico, teórico, psicológico. Van todas. Una va a la paz de la otra. Pero para ganar un campeonato mundial, aquí ahora mismo puedes demostrar que tú no tienes que haber sido ni campeón olímpico, ni campeón mundial, ni siendo tanto, cuando yo estoy bien preparado físicamente y voy y te voy arrollando y te puedo sacar la pelea. Depende mucho. La preparación física es muy fundamental ahora en el profesional, lo que está demostrando que bolseadores que no tienen la técnica requerida son campeones mundiales. Gracias.